Gracias y gracias por estar por acá, vamos a darle los primeros minutos de Bayonetta, señoras y señores, para que ustedes sean los que decidan si está chido o si no está chido, la nueva voz, vamos a escucharla, vamos a ver qué tal, primeros minutos de Bayonetta 3. Muchas gracias a Nintendo Latam por darnos acceso al videogame, siempre un placer jugar algo nuevo aquí en stream o jugarlo para resubirlo a los youtubes, de repente van a ver que voy a quitar mi camarita, pues es algo ya muy común que hacemos por acá, porque yo tengo, pues sí, yo tengo el hábito como que de dejar de protagonista el videojuego, ¿no? ¡Eh! ¡Mancho, el diablo! Dice Bayonetta 3, pulsa un botón, está bien, pulsaré un botón, ¿el que sea? Bayonetta, mocos, historia, comienza a jugar la historia, ah, me salí, perdón, ¿o ya? ¿no? Ok, es que quería escuchar eso, comienza a jugar la historia, vamos a darle normal, a ver, espérame, espérame, no sé si por ahí hay subtítulos, vamos a darle en ajustes, sí, porque hay gente que lo ve desde su celular, su dispositivo móvil, entonces vamos a ponerles para ellos, idioma del menú, idioma de subtítulos español, subtítulos sí, ok, entonces ya, ya está todo, vámonos para atrás, ahora sí que te vas a ir para atrás, para ir a historia y nada, mente, es normal, eh, moda angelito, permite disfrutar del juego como fue concebido, originalmente sin cambios, reduce las imágenes de violencia, sangritas y de destape, oh, no, no, hermano, no, 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 yo quiero ver a Bayonetta, sí, bien, bien, quiero que me regañe mi esposa, que venga mi esposa y me diga, ¿qué estás jugando? Así quiero que me pase hoy, entonces, no, ¿cómo que moda angelito? Nah, eso, eso para mi primito, yo quiero verla así, como es, regula el brillo para que la imagen izquierda apenas se vea, está bien, ahí está bueno. Este juego guarda datos automáticamente, no apagues la consola ni salgas del juego mientras se muestra el icono de guardado. Está bien, muchas gracias. ¡Ay, Bayonetta, ¿cómo me haces? ¿Cómo me dominas? When I was a kid, my father used to tell me something. There are no forks in the road of life. You just walk along, feeling your way through the grass and leaving a faint path behind. But if you turn around to look, you may get the strange feeling you've walked that path before. Or that someone was walking along with you, lending you the strength to press on. En un universo de luz, tinieblas y caos, cuyas innumerables capas se entrelazan, I'd always believed there was only one truth, but what if some other version of me on a distant world was searching for all possibilities? And what if, when all the possibilities were overlaid, the path that stood out the clearest was the real truth? Ah, mira, tiene su cabello largo. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, the ball goes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, the ball goes! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que luchar contra el Venom ¿No? ¡Vamos 달 Bramazo! Bayonetta no tengas miedo yo estoy contigo El rostro de Bayonetta rediseñado Está chido, ¿no? Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Ya deja mi ruca Te voy a pegar con mis zapatotes, espérate ¿Ahora? Como Digimon Como todos los bayonetas empiezan así, ¿no? Como que no entiendes nada Pero el visitante de otro mundo que me pareció Era un sueño Que venía a destruir toda la esperanza Como piedras de grasa Enfazó a su hielo ¡Mocos! ¡Dale, Bayonetta! ¡Dale! ¡Sin miedo! ¡No seas así, hijo! ¡Espérate! ¡Eso! Este tipo tiene los poderes del Doctor Strange ¡Espérate! ¡Resiste, Bayoneta! ¡Resiste! ¡Deja mi ruca, güey! No escuché la campana, perro, ven ¡Ándale! ¡Va, mira! Ahorita te dejo ir Ya nos vemos a la salida mañana ¡Ah! Perdón Y de repente se escucha ¡Ar! ¡Ah, man! ¡Va, Dios mío! ¿Le aplicó el dodo un pa? ¡No! 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 Tienes un trabajo para hacer, soldado. Esta es nuestra última cruz. ¡No! 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 ¡Pero qué pasó! ¡No! ¡Víola, ¡vá! ¡Víola! 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 Sigurd! ¡Se está transajeando a todos! ¡Víola! 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 Bayonetta Días del futuro pasado! ¡Víola! ¡Víola! Sí, pero Trunks del futuro sufrió más Prólogo, encuentro caótico En normal, lo pasaste Bueno, ahora que les parece si vamos a... El recuerdo Contratación, o más bien constatación De los sucesos ¿Cómo será este? Es que ya no sé cuál era Pues aquí está parpadeando este Vamos por este, a ver, jugar Yeah Esa que se hizo está bonita como para un elevador, ¿sí o no? Y mientras tanto, en la ciudad de Nueva York Sega, en Nintendo Switch Que ironía Por favor, alguien me ayude No, 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 no... Antes que esté demasiado tarde ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Y no estás viendo el Tsurimi? ¡Acelera, Lenzon, por el amor Dios de Dios! ¿Jeredas? Irá 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 como le hace Irá como le hace 50 Cent Vencía a los terroristas Fin Un Robocop Estratus Es un Robocop, ¿no? Estamos con las rolitas de Sailor Moon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú late! ¡Suscríbete al canal! ¡Tírale de balazos! ¡Tírale de balazos! ¡Bayonetta! ¡Uno de tus balazos me dio en el corazón! ¡¿Qué puedo hacer?! ¡Ay, wey! ¡Uro, oro, 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 oro! ¡Otra vez, tírenlo! ¡Ora, ora, ora! ¡Mierda nomás! ¡Otra vez! ¡Dale, los chiquitos! ¡Dale, los chiquitos! De nuevo, de nuevo, de nuevo Los homúnculos gigantes Deja atrás de sí una niebla que daña quien lo toque Incluso a Bayonetta ¡Está bien! No entendí muy... ¡Ay, wey! Cuidado, 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 cuidado ¡Qué, qué, 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 qué ¡Yeah, plata! ¡Mierda! ¡¿Qué es esto?! Gómulo Nimbus A ver si es un Digimon Gómulo Nimbus A ver si esta hablando en doble sentido AY AY Mira Galloneta yo soy bien mal pensado y luego estoy diciendo esas cosas AY 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 Y ESE PERRO BAIONETA Y ESE PERRO AY 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 ULTRA INSTINTO ULTRA INSTINTO WELL I'aаш AY 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 ASI ES AY 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 Vijo Mantra pulsado o ZL para invocar y controlar demonios infernales O ZL para detener la invocación Ok La invocación dura Mientras tengas poder mágico Para poder volver a invocar demonios infernales Deberás recuperar cierta cantidad de poder mágico Controla con L Los demonios infernales que invocas Bayoneta no podrá moverse Así que no pierdas de vista a los enemigos que se le acerquen Ok Pulsa patada, puño Este o mariposita Mientras invocas para que los demonios infernales ataquen Las técnicas variarán Dependiendo del demonio y el botón Esto está bueno Si pulsas CTR mientras controlas un demonio esclavo Lo liberarás al instante Salvo en algunos casos excepcionales Ok, ok, me late, me late A ver Dale A ver Mira, mira Ok, ok Ay, pobrecito Y la mayoneta mientras anda Bailando con viones Imagínense ahí la de Bye, bye, bye Te voy a dar un tiki, tiki, tiki Bye, bye Mega, giga, terabyte Bueno, ya Suficiente Vamos a los guambazos Ahora sí Ay, pero ahora no tengo Ay, ahora sí ya tengo poder Espérame, hijo Órale Y este Se recarga solo el poder Ya le falta poquito Ya le falta poquito Ya le falta poquito escúchale, escúchale todos los botones eso, vomítale vámonos abogado dice y así fue como Bayonetta venció a su enemigo usando su perro así es, fin y así es, fin ya la volvieron a matar ok, va ¡Vamos! 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 ¡Jean! ¡Vamos! 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 ¡Jean! ¡Oye, Jean! ¿Qué te parece, Jean, si después de esto vamos por las minches? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uro, uro, 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 uro! ¡Pero dale fuerte, pero dale fuerte! ¡Dale fuerte, Jean! Ah, ok Hay que terminarlo con este Otro, otro, otro más Eso, vámonos ¿Otra vez? ¿Otra vez? Kraken Homúnculo Kraken Tazajealo, bayoneta, ¡tazajealo! Demuéstrale que tú eres una mujer empoderada, mamacita, licenciada, luchona Licenciado, mamacita, luchona, mujer Ah, espérate ¿Esto se convirtió en Splatoon? ¿Y cómo me acerco? A ver, que ataque, que ataque Ataca, ataca, ataca Tú, 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 ataca Tú dispara la bayoneta Uf, ok Creo que ahí, ¿no? ¿O no? Ok Ahí viene, ahí viene Yo supongo que es así Esperarlo Voy a usar el animalote A ver Con el perrote Con el perrote ¡Ah! ¡De nuevo! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Ay, no! ¡Esperrote otra vez! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamosos! ¡A fin! ¡Otra vez, perrote! ¡Vamos! Cuidado, 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 cuidado ¿Puedo deslizar aquí el perrote? ¡Perrote! ¡A ver, otra vez! ¡No! ¡No tengas miedo, perrote! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No freno, cor Tubno! ¡Me ponen! ¡Me ponen! ¡No! ¡No! Madame Butterfly A ver Jan otra vez, te paso en el segundo juego y otra vez Versículo 3, pasa todo Versículo 3, pasa todo ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes Rodan? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes Rodan? ¿De qué te ríes? Vamos a ver el episodio, ah no, capítulo uno, porque este fue el prólogo, realmente Jugan Creo que tienes una oportunidad ¿Se puede hacer breakdance otra vez? Gracias por ver el video Ay, pensaba que estaba Yo burlándome y pensaba que estaba llorando por su carro ¿Estás bien Enzo? Muy poco tiempo ¿Tienes decir que esos no eran tus compañeros? No era mi tipo Aunque yo intenté shaking hands Esas cosas no son para paradiso o inferno Son locales En otras palabras Son parte humanas ¿Human? Son homunculi Bioweapons Este es un bar privado, hija A ver tu identificación Bayonetta 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 Es un multiverso, ¿eh? Es un mundo como este, en otra parte del multiverso. Pero ahora está desaparecido. Además de tú, y tú, y todo lo demás. Los homunculios están cerrando el multiverso. Y solo hay algunos mundos. ¿El multiverso? En la posibilidad de que no eres un malo, ¿qué quieren? Pueden. Esto podría ser serio. Si lo que estás diciendo es verdad, esto no es solo un problema humano. Dentro de la trinidad de los realidades, el mundo del caos está hecho de muchos universos. Todos juntados juntos. Eso es el multiverso. Si alguien está cerrando esos universos, uno por uno. No, wiping out doesn't quite explain it. Están cerrando el multiverso. Están cerrando el multiverso. Están tratando de mezclarlo juntos. Están cerrando el multiverso. Están cerrando el multiverso. Están cerrando el multiverso. El multiverso. Están cerrando el multiverso. Gracias, profesor. ¿Y qué esperas de nosotros hacer? Bien. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Señor, te quiero encontrar un científico llamado Sigurd. Él está en algún lugar en este mundo, y él nos puede ayudar. Y Bayonetta, quiero que te vayas conmigo. Para ayudar a encontrar más de estos. Este es un cazón de caos. La clave para la singularidad. Y el único que sabe cómo usarlo es Dr. Sigurd. Sin ambos, podemos besarnos de este mundo adiós. Ahora se hizo Fight Nights at Freddy's. Bueno, ya que la solitaria y una caja de hombre no son exactamente rígidos. Supongo que seré tu chaperón. Eso ayudará a restaurar la sanidad, ¿verdad? Hablaremos un poco de hablar de chicas por el camino. Bien. ¿Qué chingas es ese? ¡Mocos! El pimpollo. Es un homúnculo, pero es bien parrandero. No le hagan caso. Es a todo dar. ¡Qué chido! ¡Qué chino! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!